El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta el que hasta el momento es el escenario más complejo de su administración y ha sido en materia de seguridad, sin embargo, mantiene el rango de popularidad y aprobación por arriba del 67% al cierre de octubre, índice que es una constante desde el inicio de su mandato y en momentos que se cumplen los seis meses de plazo que se impuso para reducir la inseguridad en el país. El primer mandatario aseguró la mañana de este miércoles que vamos bien, a pesar del cambio de estrategia que se tuvo que realizar y del tiempo de ajuste que esto representa. Reiteró que para la paz nacional se necesita generar bienestar material y del alma. Es otra política la que estamos aplicando. Por eso digo que vamos bien.